El señor Trompetero hizo el ridículo de una forma tremenda, ¿no? Este señor, a mí de verdad, yo no veo el chiringuito, pero clips de vídeo que veo cuando habla de los árbitros que los defiende siempre, el Fouto y este, son unos tíos que defienden a los árbitros en plan, haga lo que hagan, ¿eh? Da un poco igual. Los va a defender siempre, lo hagan bien, mal o regular, es complicado que diga algo malo de ellos. Y bueno, y dice que son los mejores del mundo y tal, ¿no? ¿No? Ayer, bueno, ayer, en el partido del Madrid antes de ayer, según ellos hubo un penalti, que no fue penalti para nada de Rüdiger, y este señor decía que era penalti claramente, le fueron a preguntar a uno de los jugadores del Stuttgart y dijo, no es penalti para nada. Y entonces se quedó una cara de, hasta el jugador rival, claro, se espera que el jugador diga, penalti claro, nos han robado, ¿no? Como diría Alfredo Duro. ¿Y qué va? Nada. Dice, no, no, para mí no es penalti. Voy a corregir. He dicho penalti, me parece un penalti clarísimo. Y por detrás está J. Jordi, claro, claro, claro. Claro. ¿Dice Rüdiger do penalti to Elvil Alture? No, no. ¿Es penalti? Dice, no, no. En esta situación, esto ha pasado, es un poco chato, pero para mí no es penalti. Dice, para mí no es penalti. ¿Y eso es? ¿Puedo ver? Sí. Puedes ver. ¿Qué piensas? Se ha visto el penalti, ahora. Ha dicho que no. No, no, no. Y lo ve y dice que no otra vez. Qué buena esa, ¿eh? Y lo ve y dice, no, no, no. Se lo enseña y todo, ¿no? A ver si podéis decir que sí, que tenemos a Pedrerol y a J. Jordi ahí en el plató, que tienen que liar un poco la troca, ¿no? Tienen que liarla un poquito. A ver si podéis decir que sí. Y el programa ya lo hemos preparado, porque ellos preparan los programas muy bien, ¿no? Están desde las 3 de la tarde preparando el programa, pero bueno. Si tú puedes decir que es penalti, tenemos la primera media hora ahí, todos gritando, inventándonos la película, si puede ser. Se lo enseña en la pantalla y dice, no, 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 para nada. No, nunca. Ok, nunca. Yeah, never penalty. Dice, no es la vida. You know, contact in the penalty area is always there, so it's too small to give a penalty like this. Hay contactos dentro del área y es un contacto muy flojo para pitar penalti. From the referee. Ok, thank you. Voy a corregir. Vaya carita se les ha quedado, ¿eh? Voy a corregir. He dicho penalti, me parece un penalti clarísimo. Claro, claro. El otro claro, claro, voy a ponerlo otra vez, el otro claro, claro, penalti clarísimo. Es clarísimo. ¿Rüdiger do penalti to El Vilalture? No, no, it's not a penalti, you know. In this situation, this happens. No es penalti para nada, te lo voy a enseñar. It's a little sharp, but for me it's not a penalti. So, that's it. Can I see? Yeah, you can see. This is. What do you think? Está viendo el penalti, ¿verdad? Dice, tiene cara de, va a decir que sí, va a decir que sí. No lo había visto. No lo había visto, dice, nunca es penalti. No, nunca. Ok. Nunca. ¡Ay, pone! Perdón. Tu talento y tu trabajo te han llevado a formar parte del club. You know, contact in the penalty area is always there, so it's too small. Ahora voy contigo, mujer, ahora voy contigo. Muchas gracias. Este escudo y esta camiseta. Ok, thank you. Gracias. Voy a corregir. Bueno, pues nunca es penalti. No es suficiente iros a inventar a otro lado. Muchas gracias. Eso le dice el jugador. ¿Eh? ¿ mph favor? No, no. Gracias.